Ante la representante al Presidente de la República en el Consejo Superior Universitario, Jacqueline González Padilla, tomó posición como rector encargado de la Universidad Popular del Cesar, el abogador Raúl Adolfo Gutiérrez Maya. El acto que contó con la presencia de pocos funcionarios de la institución, cumpliendo con las normas actuales de sanidad, se desarrolló a las 9 de la mañana de este viernes 3 de julio en la oficina de la rectoría en la sede Hurtado. Hoy asumo con total seriedad y compromiso este cargo, y sé que cuento con todo el apoyo de la institucionalidad, porque estamos todos en la misma barca, todos juntos remamos hacia el mismo lado, sin duda alguna llegaremos a Feliz Puerto. Mi gestión va a ser administrativa y técnica, y voy a procurar que de todas las maneras, el buen desempeño y desarrollo de los procesos que se vienen adelantando en la universidad, principalmente en los temas académicos, para que nuestra universidad siga por el buen rumbo que llevamos, indicó el funcionario momentos después de su posesión. Dijo además que en lo académico, tiene un gran compromiso de seguir avanzando en el tema de la renovación de los registros calificados, que están pendientes, y por supuesto seguir trabajando en el tema de la acreditación institucional, que se constituye en prioridad de esta administración, como lo ha venido siendo. Anunció igualmente que esta misma tarde se reunió con la ministra de Educación y el gobernador del departamento, para seguir aunando esfuerzos y ver de qué manera se logra el objetivo de la matrícula cero. Es de anotar que el Consejo Superior Universitario designó al doctor Gutiérrez Maya en la mañana del pasado jueves 2 de julio en sesión ordinaria, como rector encargado, luego de recibirse oficialmente la notificación de la suspensión provisional de la rectora saliente, Darlene Francisca Guevara Gómez. El nuevo rector encargado de la Universidad Popular del Cesar, quien se venía desempeñando en el cargo de secretario general de la institución, es abogado de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, especialista en Derecho Administrativo y magíster en Derecho Público de la misma institución, con experiencia de años en el ejercicio del litigio y en el área de lo contencioso administrativo, abogado y asesor externo y docente universitario por 7 años de la Universidad Santander UDES y Universidad Popular del Cesar.